El Polideportivo Municipal de Saboyal de San Sebastián de los Reyes ha estrenado remodelación del edificio de atletismo y rugby. Las obras, que han supuesto una inversión de un millón de euros aproximadamente, incluyen la remodelación de vestuarios y las gradas, que se han hecho más accesibles para personas con discapacidad física, visual o auditiva. Asimismo, destaca la mejora del gimnasio del edificio, que en los últimos tiempos no se utilizaba debido a las filtraciones de agua. El vicealcalde de San Sebastián de los Reyes ha visitado el edificio junto con los representantes de clubes deportivos que van a utilizar estas instalaciones. Hoy estamos dando una vuelta, una visita de obra a esta instalación deportiva, como todos hemos visto, con varios vestuarios, un gimnasio, unas gradas, una sede de clubes deportivos y todo el mundo que conoce esta instalación, cuando vea esta instalación, cómo ha quedado, se queda muy sorprendido de lo que es capaz de hacer este aventamiento por mejorar el deporte del municipio. ¿A cuánto ha extendido la inversión? Aproximadamente un millón doscientos mil, pero recordar, en un principio era un poquitín menos, pero al final hemos entendido que ya que se hace la obra, que se haga un poquito mejor y que realmente quede bien finalizada. Quien te ha hecho humedad te ha mentido, está inundado, o sea, había una piscina aquí dentro, por así decirlo, una instalación muy antigua, que la gente que hemos hecho deporte en ese municipio la hemos usado muchísimas veces y que en los últimos años se inundó y era muy complicado ya usarla, ¿no? Entonces yo creo que el deportista que lo ha visto anteriormente, el que lo ve ahora, va a disfrutar muchísimo con esa instalación. La verdad es que era una reforma absolutamente necesaria, llevábamos 35 años los que hemos disfrutado de estos campos, tanto jugador como deportista, que le hacía muchísima falta, la inversión ha sido de 1.260.000 euros y ha consistido básicamente en la remodelación integral de vestuarios, gimnasios, la sede de los clubes, todas las torretas de iluminación y todos los espacios directamente que se van en el interior a disfrutar, sobre todo por equipos y usuarios. Concretamente aquí en esta instalación tenemos a Atletismo San Sebastián de los Reyes, a Scrum Rubi Sanse, tenemos también a Carranza, Unión Europa Sanse, Triathlon, Club Corredores y también hará parte de uso patín rolar, es decir, siete clubes que son los que van a disfrutar de una manera u otra estas instalaciones y para los que se ha pensado tanto en sus espacios en las sedes como en los espacios de almacenaje. Iluminación, las torretas también, como veis, ha habido que trabajar sobre ellas, estaban bastante deterioradas, sobre todo con temas de pintura, se han reforzado todos los aspectos de iluminación y de alguna manera pues hemos dejado una instalación en óptimas condiciones, como os decía, son 35 años, que ya ha dado de sí y eran muy necesarias, sobre todo teníamos el gimnasio inutilizado, temas freáticos, temas de aguas y como obviamente vais a poder observar, pues las instalaciones han quedado absolutamente espectaculares. ¿Qué más novedades se van a poder ver en el polideportivo más adelante? Pues en este momento, como sabéis, tenemos en marcha ya la reposición de seis campos de cepa artificial, concretamente tres de esa vieja, uno en Mata Piñonera, que empezaremos prácticamente el día 31, uno en Velódromo, más este que estamos pisando ahora, que también se va a cambiar, además de las actuaciones inmediatas en Velódromo, pabellón Velódromo, una reforma integral, más o menos también como hemos hecho aquí, y lo mismo sucederá en Balvanera, con la ampliación a una pista exterior, y la ciudad del Rubí, que esperemos poder arrancar en el mes de marzo, esos son los proyectos que tenemos más o menos en este primer semestre. ¿Cuál es el plazo de ejecución para la ciudad del Rubí, Ángel? Un año, tenemos nueve meses, pero ya sabéis que yo siempre le meto el IVA a esto de las obras, y más o menos si empezásemos en marzo, la idea es que en marzo de la temporada 23 el club esté instalado allí, y la federación también, obviamente. Pues la salud deportiva anda absolutamente espectacular, es decir, en los clubes estamos disparados, las listas de espera son muy grandes, actualmente los clubes albergan casi 9.000 deportistas, tenemos casi 35.000 usos diarios en instalaciones, bien es cierto que en la parte de abonados todavía estamos un poquito por detrás en relación a la época anterior a la pandemia, pero la salud es absolutamente espectacular, basta con acercarse al polideportivo por las tardes, y estamos muy contentos de que por lo menos esto esté siendo una alternativa a la salud y al ocio de nuestros vecinos. Es verdad que era una instalación un poco obsoleta, que lleva unos cuantos años ya de uso, y por ejemplo el gimnasio donde nos ubicamos ahora, pues aquí hemos entrenado hace 30 años con charcos y con un montón de goteras, entonces verlo así, cubierto, aislado, y con calorcito, y con luces, y donde puedes desempeñar una labor un poco con calidad, pues es un lujazo, la verdad que estamos muy contentos. Pues todo el interior de los vestuarios, que también estaba un poco obsoleto y estaban mal aislados y tenían algunos problemas, están remodelados, los almacenes que ahora vamos a poder disponer los clubes para todo este material que también tenemos y que tenemos que entregar, y bueno, está todo mucho más adaptado para nuestro deporte a día de hoy, que implica muchas más personas que hace 20 o 30 años y que hay que darles el servicio con calidad, claro que sí. Estamos súper contentos con las reformas, sobre todo vestuarios que son mucho más amplios, más modernos, las instalaciones de la oficina y sobre todo el gimnasio, que fue ahí una sorpresa y creo que pues sirve mucho para generar que la gente venga, que los deportistas estén más a gusto, así que pues agradecida por todo esto. ¡Gracias!